Enciendo un cigarro de maría Solo me lleven recuerdos cuando empecé la movida Pues tan solo 17 no pensaba en mis actos Lo hacía por mi familia Siempre con la mente positiva Trabajando día a día que no falte la comida Pues quería superarme de muy morro Fui a buscarle al estado de califa Las onzas horas hicieron libras El dinero trae problemas y lo consume la envidia Amistades son muy pocas por ellos brindo mi mano No me gustan las mentiras Chevy Silverado retumbando por las calles de Catedral Y lo miran navegando de seguro Trae un jale, tiene que desafanarlo Para empiezarnos al rato Y si nos jalamos para el rancho Que me toque la banda Los corridos alterados Ya destape una bucana Tras del 18 pa' ser claros No andamos fanfarroneando 9mm me protege Y si ocupo de un paro El oso brinca en caliente Que me toque en mi corrido Que esta noche ando alegre Y me sobran los billetes Porque talento hay Y ganas horas ¿Cómo olvidar aquel accidente? Año 2016 Nos tocó vivirla fuerte Mi cuñado y mi hermano muy negra Nos la miramos Pero más nos la rifamos Padre nuestro y un ave marí De rodillas son sus rezos Al comenzar cada día Bendiciones a mis padres Hermanos, esposa, hija Y el que viene a nuestra vida Enciendo un cigarro de María Solo me lleven recuerdos Cuando empecé en la movida Pues tan solo 17 No pensaba en mis actos Lo hacía por mi familia Respeto para el que me respete No se pasen de la raya Porque acciono en caliente Por persona muy humilde Con temperamento fuerte Así me la llevo siempre Y si nos jalamos para el rancho Que me toque la banda Los corridos alterados Ya destapé una bucana Hasta el 18 Pa' ser claros No andamos pamparroneando 9mm me protege Y se ocupo de un paro El oso brinca en caliente Que me toque en mi corrido Que esta noche ando alegre Y me sobran los billetes No andamos pamparrones 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 Gracias.